Escúchalo con su voz Para que la goce Mismo sobre, como sobre José Luis Cruz Y publicidades y billeta Esa, la peli Toda la banda de cuerda vaca moreno, sí señor Echaré un charrillo A esta para brindar Los ojitos de rechaza André Guamino ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡M News ojitos de rechaza! ¡Susión! ¡Hasta para el grupo de lados esta noche! ¿Cómo que se usen? ¡Hasta para el nuestro líder! ¡Hasta que el líder! ¡Escucha! ¡Escucha ese movimiento! ¡Hasta para que esa te interesa! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡La música está sozada! ¡Vamos a la Carolina! ¡Vamos, señor! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Hasta para que la gente latina! ¡Escucha ese sozada los dos! ¡Hasta para que la cuente de su sabor! ¡Hasta para la chica de azul! ¡Hasta para que la gente latina! 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 Por mi siempre son los que tienen sonidos Vengan los unos iguales por el poder Las chicas del cine Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sólido intenso, intenso, hermano Sólido. ¡Gracias!